...para que los chicos tengan un... Si todos ponemos algo de lo... de todo lo que nos sobra realmente porque a muchos de nosotros cuando comemos nos sobra comida y si nosotros damos a los chicos que no tienen es mucho mejor Digo, la inclusión de los chicos más pobres es un sello particular de FEPAP Sí, yo me había alejado de la iglesia por eso porque creo que creía que la iglesia dejaba sin comer a los chicos y hoy que me encuentro con Francisco y hablo y hablamos muy poco hablamos dos o tres cositas pero tenemos una audiencia pendiente es hablar para que los chicos no sufren hambre en el mundo y estamos... en eso estamos enfocados ¿Es tu regreso a la fe, Diego? ¿Es tu vuelta a la fe? O sea, tú te habías alejado de la iglesia Sí, sí, yo me alejado de la iglesia Sí, sí, yo me alejado de la iglesia No, lo que pasa es que... Yo empecé a creer en muchas cosas cuando se fue de viejo Diego, ¿cómo es buena elección? Entonces, hoy quiero retomarlo a Francisco, como le digo yo cariñosamente y respetuosamente y hacer algo por el ciclo Nadie se atrevió lo que se atreve esta Argentina Y lo digo con mucho orgullo, argentino sin despreciar a ninguna nacionalidad y sin despreciar a los que estuvieron pero me parece que... este tiene un huevo Es un momento pegado, pero ¿qué te dijo el Papa? Es un momento pegado, pero ¿qué te dijo el Papa? Y hay una cosa muy importante ¿Qué te dijo? Este Papa no fue Arquero Diego, Diego, Diego ¿Qué te dijo el Papa? ¿Cómo te recibió el Papa? ¿Qué te dijo el Papa? Yo sé que pegado, pero ¿qué te dijo? No, me dijo que me estaba esperando ¿Cómo? ¿El abrazo, el abrazo, Diego? El abrazo fue... Es que yo cuando acepté todo esto pensé en mamá que la tengo en el cielo y de eso quiero hablar con él y del proyecto para los chicos ¿Qué tenías escrito en la camiseta, Diego? Francisco, porque todas les traen la de Messi la de Bannisteria, la de Canigia y yo los cagué a todos y puse Francisco jugó en la selección O sea, y esta fue la dedicatoria de Maradona al caballo Suárez que hizo y le puso ¡Haga el lío, Diego! Diego le dice, ¡haga el lío! Diego, ¿de qué jugó el Papa? No, le puse, le puse porque este partido es por la paz que cuente conmigo que voy a ser un soldado de Francisco ¿Cómo fue el encuentro de la mano de Dios con la mano del Papa? ¿Cómo? La mano de Dios con la mano del Papa ¿Se pueden juntar? ¿De qué jugó el Papa? ¿De qué jugó el Papa? Diego, Diego, no juega la Argeno, ¿eh? ¿De qué jugó el Papa? Mucho más que Maradona Ojalá que mucho más que Maradona porque la humanidad lo necesita ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! Hay un spot que lo vieron que muere en cada 15 segundos un chico ganado y con toda la riqueza que tenemos nosotros todo lo que tenemos acá podemos dar el 50% de todo lo que tenemos y hacemos un montón una montaña de comida para que no lo chico ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¿Qué te de qué eres? Tú, Dios. Te de la madera. Gracias, Diego. Gracias.